Muy buena, vamos a explicar un poco en qué consiste el vendaje de competición. Es muy distinto al vendaje de entreno. El vendaje de entreno se hace con una venda en la que nosotros nos vamos a vender nosotros mismos, vamos a intentar que no nos apriete para que no se nos duerma la mano y vamos a hacer el entreno y después la quitamos. El vendaje de competición lleva, hay que hacer estos pasos. Lo primero es, en las manos de nuestro competidor, nuestro boxeador, primero las vamos a relajar, vamos a estirarle bien los dedos. Vamos a, ¿veis? Estirar bien las manos y los dedos. Vamos a jugar para que la mano esté relajada. La muñeca, ¿vale? Vamos a hacer esto. Vale. Entonces, después de haberle masajeado y estirado bien lo que es todos los dedos y relajados, ¿vale? Cogemos una de las vendas, ¿vale? Sin apretar, ¿vale? La primera venda no va a apretarla. Estira la mano, ¿vale? Normalmente, el vendaje de competición son unos, desde lo que es la punta de los dedos al final del vendaje va a haber unos 20 centímetros, 15-20 centímetros, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a empezar por aquí. Vamos a ir cogiendo el vendaje, cruzándolo un poquito, ¿vale? Vamos a ir cruzando así, sin apretar mucho, ¿vale? Ahí, perfecto. Vamos a ir cogiendo la mano, la muñeca. Ahí, perfecto. Vamos a ir aquí. Aquí nos vamos a preocupar más de dar... No, 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 ahí, perfecto. Abre bien, no, no, ahí. De proteger más lo que es la zona de los nudillos, ¿vale? Que es lo que nos importa. Iremos para atrás otra vez. Zona de la muñeca, sin apretar. Iremos haciendo un poquito cruz, ¿vale? Volvemos otra vez de aquí. Y... Hay que vigilar siempre mucho la zona de cruzar estas zonas de aquí, que son las que cuando golpee le van a proteger el giro de la muñeca. Vale, vamos ahí. Ahí... Lo que hacemos bien esto... Perfecto. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Bien. Siguiente paso, ¿vale? Hemos puesto la primera venda. Siguiente paso. Espadrapo. ¿Vale? Un espadrapo de tela. Lo mismo. Vamos a coger desde atrás, ¿vale? Sin apretar. Y vamos a ir... Haciendo una vuelta tras otra para proteger... La mano. Aquí vamos a cruzar... Un dedo. Un dedo. Nunca vamos a pasar del nudillo para abajo. ¿Vale? El espadrapo nunca puede pasar... O sea, los nudillos... Cierra. Vemos que esta es la marca nuestra, ¿vale? Esta es nuestra marca. ¿Vale? Que después la iremos. Siempre... El espadrapo se va a quedar... Pues mira, abre un momentito. Perfecto. Cierra. Siempre vamos a quedarnos aquí. Esta es nuestra marca. ¿Vale? Lo que es la parte de arriba del nudillo. ¿Vale? Porque es por normativa. Antiguamente sí que se... Pasaba con el espadrapo todo lo que era hacer en el nudillo. Pero por normativa siempre se va a quedar sin espadrapo. Así que vamos a proteger después con lo que es las gasas. ¿Vale? Entonces, abre la mano. Lo estaríamos aquí. Nunca vamos a cortar el del borde aquí. Siempre vamos a dejar un poquito más. ¿Vale? Y lo vamos a cerrar aquí. ¿Vale? Ahora mismo esa sería la primera venda. Cogeríamos. Segunda venda. Y empezaríamos otra vez. ¿Vale? Empezaríamos rápido. Perdón. ¿Ahora bien? Vale. Perfecto. Ahí. Perfecto. Inmulgamos otra más. Más. Otra más. Ahí. Ahí. Perfecto. Vamos. Ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora cuando estamos aquí? Vamos a coger las gasas. Ocho gasas. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto. ¿Vale? Cierra la mano. Perfecto. Abre la mano. Y vamos a coger ahí. Ahí. Perfecto. Vamos a apretar. Ahí sí que apretamos. Aquí sí que vamos a apretar bien. Porque lo que no queremos es que se nos muevan las gasas. ¿Vale? Vamos a apretar bien ahí. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es cierra la mano. Otra mano. Vale. Una. Vale. Cierra la mano. Perfecto. Ahí. Abre la mano. Vale. Vamos a coger. Cierra la mano. Perfecto. Perfecto. Abre. Ahí. Vale. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir vendando esto fuerte para que le agarre bien. Y. Ahí. Ahí. Y lo que os he dicho. Vamos a ir cruzando. Para que nos sujete toda la zona metacarpiana y todo eso. Y. La zona de las bolitas de la muñeca. ¿Vale? Estas son unas zonas que suelen sufrir bastante cuando estamos combatiendo o cuando estamos en combate. ¿Vale? Entonces vamos a ir cruzando. Y apretando. Ahí sí que vamos a apretar. Apretamos aquí otra. Y. Y apretamos por finalizado. Esto. Vamos. Dando la vuelta. Perfecto. ¿Vale? Entonces. Siguiente paso. Cogemos otra vez la gasa. Y. Lo mismo. Empezamos ahí. Estiramos. Y apretamos un poquito más pero sin apretar casi. ¿Vale? Vamos dando vuelta. Vamos dando vuelta. Vamos dando vuelta. Utilizamos el dedo. Igual. ¿Vale? Vamos. Dando vuelta. Damos otra vuelta. Y lo que os he dicho. Cierra la mano. Siempre. Vamos a coger. Sin coger la zona de los nudillos. ¿Vale? Los nudillos tienen que estar libres. Abre la mano. Vamos a apretar ahí. Y ahí. Tiramos. Y zona metacarpiana. Y zona metacarpiana. Una por ahí. Que ahora la endureceremos. ¿Vale? Una vez que hemos hecho esto. Lo que vamos a hacer es. Esto. Vamos a coger aquí. Y. Vamos a ir protegiendo. Lo que es. La parte de la mano. Torso. El torso. Lo que es la parte de arriba. Que es la que va a aguantar. Y a recibir más. Los golpes. Hacemos en toda la mano. Vale. Si hace falta. Pues se coge. Y ahora sale. Ahí sí. Apretamos. Tiene la muñeca. Zona de la muñeca. Siguiente paso. Hemos dicho que los nudillos. Es la única zona que no se va a poner espadadrapo. ¿Vale? Que se tienen que quedar visibles. Pero. Lo que sí que vamos a hacer es. Estirar la mano. Vale. Es esto. Dale la vuelta. Vamos a coger aquí. ¿Vale? Esta zona de aquí. Dale la vuelta. Vale. Y vamos a estirar. Ahí. Vuelta. Perfecto. Ahí. Da la vuelta. Aplausos. Vamos a enganchar aquí, vale, da la vuelta, una vez que hayamos hecho esto, ya, el nodillo se queda libre, vale, y lo que vamos a hacer es darle unas tiras de perfección, ahí, y ahí. Cierra la mano, con lo cual ahí tendrías un vendaje, lo que sería un vendaje de competición, hay gente que suele dar cortes aquí para que la mano tenga un poquito de movilidad, yo prefiero tener la mano bien sujeta, porque así evitamos que, o sea, hacemos que el golpe vaya más recto y no haya movimientos raros. Y bueno, esto sería lo que es un vendaje de los de competición, para que veáis otra forma de hacer un vendaje, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!